¡No se mueva nadie! ¡Esto es un asunto! ¡Vaya! Señora, por favor, tranquilésese, por favor. Mire, señor, cállese, que yo tengo 39 años, no tengo, y hoy estoy ovulando. ¡Más como con él! ¿Está bien? ¿Y todo? El depósito de Brad Pitt. ¿Arquín no deposita Brad Pitt? ¿Gael García? No. ¿Andy García? ¿Andrés García? Mira, no juegues conmigo, que si yo no salgo preña de aquí, ¡Nadie sale! Sí, señora, hay mejores maneras de cómo embarazarse. ¿Y tú qué? Que yo no lo he probado todo. Anuncios románticos, cárceles de hombres, hasta hice cinco reality shows. Y menos del 3% de la gente votó por mí. Ah, ¿tú sabes qué? Yo vi eso en show y... Estaba media feíta en el... Feíta, ¿eh? Mira, dale, que no tengo tiempo para gastar. Dale, que tengo 39, y mira, mi reloj es lógico. No, 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 por favor, señora. Deja esas muestras en paz. Y tómeme a mí. Sí. Sí. Se ve que tú eres uno de esos que... Su idea de una noche romántica es cortarse las uñas de los pies con los dientes. Señora, pero... Disculpe, pero... Por lo menos hay interés. Yo qué, tú lo cojo. Y yo voté por ti en que vos esos programas. ¿Tú votaste por mí? Sí. Menos una güey que no tenía teléfono. Pero pensé votar por ti. ¿Tú sabes qué? Que yo nunca pensé que... Que estuviera enamorada de un hombre que lo hace con un vasito plástico. Y yo nunca pensé que te hubiera enamorado de una mujer que roba un banco de esperma. Yo te oí cantar en ese programa. Y tú usas como la... De un ángel. Eso dice mi mamá. ¿Qué le haces? Sí. ¿El de Taycan? Perdón, pero... ¿Se puede retirar? Es que es como... Es un... Es un sitio de negocio. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos. Vamos, papi, apartamento. Ay, espérate, que no se me ocurrió. Maicon, tú eres. Don Francisco, tú. En Puma. Fernando del Rincón. No necesitamos más de esos en este programa. Sí. Bueno, que es un billete que nunca sabe. Pero es una vida, es... El día en el... ¿Cómo se dice, David? ¿Cómo se dice, Eddie? ¿Desde qué? Sí, sí. Gracias. lumberasing.